Luis Miguel es víctima de la delincuencia. ¿Quién está detrás del asalto? Este 5 de diciembre se viralizó la noticia de que el transporte que llevaba el equipo de Luis Miguel para un concierto que ofrecería en Veracruz habría sido víctima de un asalto, donde perdieron todo lo necesario para el show. Más tarde, el gobierno de Veracruz lanzó un comunicado desmintiendo esta información. Sin embargo, más tarde surgió un nuevo comunicado a través de la cuenta oficial de Pisomex, empresa dedicada al piso modular y escenarios en México responsable del traslado del equipo de Luis Miguel. El informe detalla. El pasado 3 de diciembre fuimos víctimas de la delincuencia que azota las carreteras de nuestro país. El robo se llevó a cabo con violencia y a mano armada, poniendo en riesgo la integridad de quienes estaban involucrados en el transporte del equipo. Reportaron que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar que el desarrollo del espectáculo no se viera afectado y confirmaron que el evento en Veracruz sí se va a llevar a cabo. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios y recuerda seguirnos.